quieres aprender a realizar este hermoso cintillo para las más chiquititas de la casa quédate y aprenderás para iniciar vamos a ubicar un cintillo de plástico como éste puede ser más grueso o así de fin estaría bien vamos a utilizar un cartón en esta ocasión estoy utilizando un cartón fino y vamos a cortarlo en un semicírculo este tiene como base 7 centímetros y de alto 8 centímetros vamos a cortar 2 para las orejas vamos a utilizar tela podemos utilizar la tela de nuestra preferencia este flexible es muy bonita a lunares también tenemos esta que es brillante también es flexible muy muy bonita antes de cortar vamos a hacerle la figura acá en la parte inferior para que encaje entonces por ejemplo si lo vamos a ubicar por acá vamos a darle esta figura que tiene acá el cintillo para que encaje a la hora de colocar entonces colocamos el cintillo sobre el cartón y le vamos a dar esta figura vamos a cortar esta figura que se observa para que encaje las orejitas cortamos así cortamos este pedacito para que luego podamos colocarlo con mayor facilidad así entonces vamos a hacer si queda aquí igual si vamos a hacer el mismo corte en el otro cartón así lo colocamos sobre y nos guiamos así cortamos muy bien ahora si cortamos este pedacito así ahora si tenemos las dos cortadas ahora si vamos a cortar la tela entonces como necesitamos dos tapas vamos a hacerlo de esta forma vamos a tener la tela dobladita vamos a utilizar este espacio por acá vamos a tener la tela dobladita así y vamos a colocar así una y por acá la otra cortamos cortamos para que queden dos tapas luego de revisar el corte guiándonos es importante acotar que no les dije dejar un centímetro aproximadamente un espacio así para introducir hacia adentro también cortamos vamos a iniciar con esto vamos a separar esto por acá y vamos a iniciar con esto vamos a colocar la cara brillante la hacia abajo colocamos en el centro nuestro cartón así como este espacio por todo el contorno vamos a utilizar el silicón para colocarle por acá por todo el contorno e ir pegando por todo el contorno así la tela este espacio en la parte inferior no vamos a realizar con silicón no lo vamos a realizar sino nada más todo el contorno ya lo hacemos gracias Muy bien, luego de colocar de este lado y de este lado, doblando así por todo el contorno, colocamos de ambos lados las tapas, dejando este espacio, miren, de ambos lados. Por aquí vamos a introducir un poco de algodón, así por este orificio, vamos a introducir algodón para que queden un poco infladitas, así gorditas las orejitas. Sin un lado, voy a colocar un poco más, también del otro lado, del otro lado del cartoncito, así. Lo que escuchan por allí es una lora, que me encanta hablar, para la enchina. Muy bien, vamos a ir introduciendo por ambos lados de las orejitas. Luego de tenerlas así gorditas, podemos colocarle o personalizarla, podemos colocarle una cinta por acá, para tapar imperfecciones, podemos colocarle unos pompones, perlitas, como les guste. Luego vamos a cerrar acá, así presionando, y cerramos con silicón. Luego de cerrar con silicón esta parte, vamos a colocar un poco de silicón, para colocarle una de cada lado. Esta y esta de cada lado. A esta le vamos a colocar también algodoncito, ya lo hacemos. Muy bien, ya sellamos acá en la parte inferior y le colocamos una franja más de la misma tela por el contorno para sellar imperfecciones. Podemos colocar cualquier otro motivo, una cinta, y nos va a quedar así. Vamos a utilizar dos rectángulos de tul, el tul de tu preferencia, del color, hay gran variedad de tul, también con perlas en esta ocasión. Vamos a utilizar este, es de color azul, y mide 24 por 12 centímetros y medio. 24 por 12 centímetros, son dos rectángulos, y a cada uno vamos a hacerle lo siguiente. Vamos a doblar a la mitad, así. Luego de doblar a la mitad, vamos a cortar por acá, para dividirlos. Luego de tenerlo así, vamos a pasar costura y hilo y aguja por acá, por todo el centro. Luego de pasar la costura, halamos el hilo para obtener unos ruches. Gracias. 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 el cón y abrazamos, el cón y abrazamos, así, así, lo tenemos, muy bien, algo así, también lo vamos a realizar de este lado, muy bien, luego de colocar acá el tulle en la parte inferior, además de verse bonito como un detalle distinto, va a tapar las imperfecciones que tenga, ahora sí, vamos a ubicarla donde corresponde, cada orejita de cada lado, recuerden que pueden utilizar un cintillo más grueso o uno así más finito, el que consigan funciona perfectamente, entonces vamos a ubicarlas, así, quiero colocarla una de este lado, colocamos con suficiente silicón, y lo pegamos así, lo dejamos fijo, por un momento, para que vaya pegando, también lo hacemos de este lado, muy bien, justo allí, no problema, podemos colocar un poco más por este lado, donde observen que hace falta un poco más de silicón, así, y lo colocamos, de esta manera, vamos a obtener un acabado muy bonito, este hermoso cintillo lo pueden realizar en pocos pasos, recuerden que pueden jugar con la gran variedad de colores, estampados, texturas, para que puedan realizar este hermoso cintillo, para niñas, si les ha gustado este proyecto, no dejen de compartir, darle me gusta y dejarme sus comentarios, hasta el próximo proyecto.